¿Está tranquilo? ¿Está puñado? ¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, con el enorme, enorme placer de poder saludarle, le agradezco muchísimo que nos acompañe en este domingo, domingo 23 de octubre, casi se acaba octubre, vamos casi en la recta final de este 2016. Bueno, les decía que le agradezco que nos acompañe en edición 21, su mesa de análisis político, informativo y siempre algo más, lo sabe, los domingos de 10 a 12 del día, estamos completamente en vivo desde nuestros estudios ubicados en Avenida Centenario, número 168, 278, altos, mire, se me anda olvidando mi dirección, casi esquina con Porfirio Díaz, llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos y lo hacemos en el canal 21. Muchísimas gracias por continuar como cada domingo, por estar aquí en esta cita que tenemos, este programa se retransmite hoy mismo domingo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes de 2 y media, 4 y media y todas las noches a las 10 y media en punto. Pues, los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, el 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-0583. Obviamente, cuando estamos en vivo, contestamos y pasamos sus mensajes. Bueno, en Facebook, usted sabe, Noticiero Edición 21 Río Verde y en nuestra página, www.noticieroedición21.com, llegamos de manera simultánea a través de la misma a todo el mundo. A donde quiera que haya señal de internet, ahí estamos, solamente pulsando la página www.noticieroedición21.com y ahí estamos en vivo. Pues bueno, déjeme decirle que vamos a tener esta mañana, pues bueno, ya lo sabe, mi, nuestro amigo y comentarista político, el licenciado Joan Valderas Dávila, quien ya se encuentra por aquí. Vamos a tener un enlace telefónico con el contador público José Luis Ugal de Montes, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Esta semana, el viernes, para ser concretos, tuvo una comparecencia ante los diputados, los 27 diputados de esta 61ª legislatura y hablaremos, pues de esto que a todos nos debería de interesar mucho, porque son los dineros y el presupuesto para el próximo año. Después vamos a hablar, bueno, ya casi culminando con nuestra intensa campaña de la lucha contra el cáncer de mama, porque prevenir puede ser la diferencia entre salvar la vida o morir. Cáncer de mama, hablaremos del tema con el reconocido ginecólogo, el doctor Jesús Figueroa Carvajal y además, regidor del ayuntamiento con la comisión precisamente de salud. Hablaremos con el tesorero municipal de Río Verde, el contador público Horacio Valderas, estará en este estudio, quien además, bueno, está comisionado o encabeza el Comité de Organización de Ferrerío 2016. Pero hablaremos, también hay descuentos catastrales, 100% de descuento en multas y recargos para impuesto predial durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ella nos contará más acerca de lo mismo. En fin, va a estar bueno e iniciamos como cada mañana. Le agradezco al licenciado Joan. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue esta semana? Pues bien, relativamente bien. Precisamente tuvimos varias reuniones y por ahí… Hablaremos, ¿verdad? Hablaremos de ella, ¿verdad? Y bueno, pues también ayudando a una parroquia del Refugio de los Pecadores, precisamente ayer. ¿Verdad? Entonces, pues andamos en todo y andamos con todo y pues seguimos en la política. En la política. Bueno, tenemos temas también esta semana, tema a nivel internacional indiscutiblemente. El último, el tercer y último debate entre los candidatos, demócratas y republicanos, Hillary Clinton y Donald Trump, el miércoles anterior. Sí, de hecho, bueno, pues esta fue la última y gran oportunidad de los candidatos de lo que fue Hillary y Hilaria, ¿verdad? Nosotros la decimos Hilaria. Ya es más mexicanizada. Más mexicanizada. Y bueno, pues este señor Donald Trump fue la gran oportunidad y última oportunidad para llegar a todo el público de los Estados Unidos. En cierta manera, bueno, pues inició muy pasivo, inició en este, pues más que nada, lo más relevante fue que, pues nunca ningún candidato por ahí había, había dicho que no iba a reconocer los resultados de la, de, bueno, pues de las votaciones. De la elección, que es el primer candidato, pero fíjese que es raro, dijo que sí los iba a aceptar siempre y cuando él ganara, o sea, como que esto se, se me afigura así como nuestro candidato permanente, Andrés Manuel López Obrador, que cuando pierde, bueno, pues le hicieron trampa, le hicieron chapuza, como dice él, le jugaron chueco, y cuando gana todo está bien, triunfó la democracia. Entonces, yo creo que aquí, bueno, pues pierde credibilidad este señor Donald Trump, más que nada, pues él necesitaba distanciarse de todas las acusaciones por ahí que les estaban acusando de abuso sexual, que por ahí, este, pues de hecho, dentro del debate al principio parecía conseguirlo, y estuvieron, estuvieron bien. Bien, hasta que empezaron a hablar de lo que es el, el tema de, de migración, pues todavía, pero por ahí, la que desató ahora, así la, la trifulca, por ahí dicen, pues fue Hillary, que al momento de, de decirle, bueno, pues que él iba a ser una marioneta de la, de la Casa Blanca, en razón a que, bueno, pues Vladimir Putin, ¿verdad? Que es el que lo estaba apoyando, que iba a ser una marioneta de este señor de, de, de Rusia, más que nada. Y bueno, pues de ahí empezó, de ahí empezó a nacer el, el Trump, que ya estamos acostumbrados. Claro. ¿Verdad? Y, y bueno, pues lamentablemente este señor, lamentablemente y favorablemente, porque toda la gente está, está al pendiente de, de esta, de esta, de este debate, estuvo al pendiente de este debate y de esta elección, y bueno, pues dijo que era una mujer desagradable. La interrumpió inmediatamente, dijo que era una mujer desagradable, lo afirmó ahí delante de todos, e incluso, eh, afirmó que Clinton, bueno, Hillary Clinton, estaba, eh, detrás de las mujeres que lo acusaban. Aquí, bueno, pues nos dejo otra vez, eh, eh, la misma, nos quedamos en el misma, en el misma situación, que bueno, pues la señora Hillary Clinton, eh, ganó, eh, lo que es este debate, incluso vemos por ahí que se reunió con Vicente Fernández, y, y bueno, pues por ahí muchos mexicanos ya también están haciendo lo suyo. Eh, esperemos. Una gran campaña, eh, de los latinos, promoviendo el voto sobre todo, porque indiscutiblemente, eh, será la diferencia el voto de los latinos quienes, quienes hagan ganar a uno u otro candidato. A mí también me parece que, que digo, lamentablemente, eh, me parecen muy pobres los dos, eh, Hillary también yo hubiera esperado mucho más de ella, y, y siento que no se, que se quedó como como que él logró bajarla, logró, ah, bajarla su nivel, y ella no logró, ah, despegarse, e irse más arriba. La considero una mujer, eh, fría, dura, como debe de ser una mandataria, eh, fría, dura, pero este, es una mujer de Estado, que tiene experiencia, y, bueno, por el otro lado, Hillary me parece que ha sido, eh, pues puro circo, pero hace un año era impensable siquiera que él fuera el candidato tan solo, así que estamos Pues cómo no va a ser fría la señora Hillary Clinton, imagínese para aguantar lo que le hizo el esposo cualquier mujer es fría imagínese Bueno, se nota el carácter, está de acuerdo se nota que tiene convicciones se nota que tiene carácter Y recordemos que ese fue un escándalo grandísimo de Monica Lewinsky entonces incluso hubo mucho la gente se burlaba y bueno, pues todo el mundo conocemos ese asunto entonces imagínese si no es fría ante esa situación, pues acá yo creo que es una prueba que por ahí le puso el destino que aguanta entonces aquí va a aguantar todavía más pero bueno yo creo que aquí también después de esta después de este debate que tuvieron una cena por ahí de caridad que por ahí incluso a ambos ambos ya habían ido les dieron la palabra a cada uno de ellos incluso este se empezaron a burlar uno con otro primero empezó Donald Trump y después empezó Hillary Clinton yo creo que bueno pues esta son ya cuestiones políticas cuestiones mediáticas para encender el ánimo de la gente y que la gente bueno pues decida ¿sabes qué? pues este voto por este voto por el otro y fíjese que raro también nos sucede aquí a nosotros en México nosotros estamos acostumbrados más que nada a votar por el más populachero o por el más popular y no por el que trae más propuestas por el que es más honesto por el que tiene más este más estudios o o que tiene una una vida intachable no pues simplemente votamos por el por la persona que tiene más populachero con la que se para en las esquinas en las motos para para saludar que va a los a los velorios pues el que el que va a todas ¿verdad? entonces pues pasa lo mismo aquí esperemos que que este señor Donald Trump si sea popular pero más que nada en el sentido negativo ¿sí? porque bueno pues hay dos vertientes ¿verdad? aunque sea muy popular pero si traes muchas muchas cosas negativas pues de plano la gente no vota por ti así es bueno tremendo el caso y ya está por resolverse bueno estamos a para el nueve nueve de noviembre amanecemos conociendo quién es él quién es el nuevo presidente incluso incluso va a estar va a estar muy bien ahorita con esto de Halloween y este en Estados Unidos porque están sacando unas máscaras de Hillary y de este Donald Trump y que incluso son las más vendidas claro como siempre ojalá pero que se las pongan y que se las traigan algunas a los jueces sin rostro ¿qué le parece? ah sí ese es otro tema por ahí que 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 tenemos en esta semana bueno pues lamentablemente asesinaron tremenda tremendamente a a un juez en el Estado de México que incluso bueno resultó muy sonado como que lo pusieron encauzar hacia el Chapo porque fue un un juez que que dio una suspensión provisional para que no lo deportaran y y no hubo muchos muchos casos relevantes en cuestión con la delincuencia organizada de este juez la la Comisión de Derechos Humanos comenta que dice bueno pues es que ya no hay garantías para los jueces ya no hay garantías imagínese una persona como que que siendo juez pues que que nada más sin tener protección alguna llega una persona te pone la pistola y se acabó esto entonces pues no debe de ser así la Comisión de los Derechos Humanos pide más que nada pues que existan los llamados jueces sin rostro esta es una figura que nunca se había visto aquí en México yo no recuerdo que que ni tengo conocimiento que previamente han previamente se haya dado pero más que nada sería bueno para pues más que nada para seguridad de los propios jueces porque bueno pues no sabemos ni quién te va a hacer algo ni nada mejor tenerlo escondido quién va a poner tu asunto verdad y hasta ahí e incluso la Suprema Corte de Justicia le exigió exigió garantías para los para los mismos jueces pero fíjese cosa increíble bueno pues la clase política en esto en estas cosas más que nada por ejemplo como el Secretario de Gobernación pues más que nada está obsesionado en quién va a quedar en el 2018 pero olvidamos pues más que nada en controlar esta ola de delincuencia que se está dando entonces ya está llegando a los jueces ya está llegando incluso al mismo ejército porque por ahí vimos quejándose a varias personas que tuvieron una emboscada del ejército mexicano que nos va a quedar que nos va a quedar si ya si es lo último que tenemos nosotros que es el ejército mexicano pues no nos queda nada va a haber va a haber un probable estado fallido verdad y pues esto se acaba ahora sí pues vamos a esperar a ver la respuesta del poder judicial de la federación a ver si implementa pues estos llamados jueces sin rostro pero bueno pues tienen que ser aprobados en cierta manera por alguna iniciativa de los diputados bueno antes antes de continuar una una calurosa felicitación y saludo a a los médicos hoy es el día del del médico día de los doctores muchas felicidades a a estos hombres sobre todo los de vocación porque hay muchos muchos que por vocación por ayudar al prójimo y que no solamente por dinero ejercen su profesión felicidades felicidades a tan queridos doctores por supuesto bueno mencionar algunos omitiría muchos nombres pero el doctor Juan de Dios Guerrero al doctor Jesús Figueroa al doctor José Ibarra al doctor Rodríguez Villazana bueno a muchos doctor doctor Marco Antonio González Jaso a tantos y tantos doctores que conocemos que entregan más allá que simplemente una receta entregan también el corazón felicidades doctores los queremos y sin ustedes por supuesto no podíamos vivir bueno perdón por interrumpirlo pero se me estaba pasando y es algo sumamente importante al que se le va a enojar va a ser el Simi el doctor Simi porque no lo mencionó no lo mencionó bueno vámonos mejor pues esta esta semana lo que se veía venir todo un show montó Duarte en esta en una entrevista a nivel nacional en donde va a anunciar que pide licencia para defenderse y bla 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 y esta es la crónica de una huida anunciada si efectivamente por ahí miren a más pues bueno pues más que nada es por el enojo de la gente es como lo saca verdad la gente se enoja y bueno pues lo saca a razón de lo que son los memes en este sentido por ahí recordemos que días anteriores este señor Javier Duarte por ahí bueno pues dijo a los medios de comunicación que iba a pedir licencia para poder defenderse de las acusaciones por ahí que le estaban formulando bueno pues por ahí este ya después de que pide licencia ya le giran la orden de aprehensión previamente este señor por ahí huyó parece que dicen que está en Canadá que se por ahí que se fue del de Veracruz a Puebla y que de Puebla se fue a Tabasco y que de ahí se fue a Canadá que en unos aviones de unas de unos empresarios muy conocidos y muy cercanos a él también por ahí comentan que que los las las personas las personas que iban con él pues era su esposa sus hijos y pues por ahí escoltas de seguridad por ahí dicen que se fueron de después de un campo de golf muy muy lujoso pues que está ahí en Veracruz incluso por ahí también ya ya le cambiaron el escudo en Veracruz si a ver si podemos ver el escudo como era y como como era como era antes y ya como es después está por ahí puesto con dos ratas comiéndose a Veracruz también lo cambiaron y bueno pues aquí la cuestión está que dicen que hay una orden de aprehensión dicen que que ya escapó que anda huyendo pero vamos viendo el asunto de fondo este señor sigue siendo gobernador aun y cuando tenga licencia él sigue siendo gobernador y sigue teniendo fuero que cree que no ah no difiero de usted en el fuero porque no pueden tener fuero dos gobernadores al mismo tiempo el fuero es para efectivamente él fue electo por una mayoría y eso le concede el tener este fuero pero no puede haber repito dos gobernadores al mismo tiempo con fuero porque el actual gobernador el suplente tiene fuero sí pero la cuestión aquí está bueno habríamos que obviamente usted es abogado y sabe más que yo ¿verdad? no, no, está bien habríamos que checar en ese sentido porque bueno recordemos que fue elegido mediante lo que es la voz populi de la democracia entonces no es un un este un cargo o un empleo que bueno pues sabes que ya salgo a las tres de la tarde y ya ya se me quita es irrenunciable es irrenunciable o sea solamente tiene licencia el señor pero no no yo entiendo que no no es así ¿verdad? habría que checar en el sentido de aquí si verdaderamente al pedir licencia se te quita ese fuero yo tengo entendido que el señor ahí está con las ratas y antes era todo no pues como no oiga son tremendos ¿eh? ¿quién hace todo esto? es que la gente que que está molesta que está molesta ¿verdad? entonces habría que checar porque si no bueno ya no falta mucho independientemente ya no falta mucho para lo que es el el término de su mandato ¿sí? esperemos de aquí a que lo agarren vamos esperando yo pienso que lo tienen que agarrar después de que termine su mandato lo van a hacer presente porque si no ahí se les va a formar dicen que el gobierno federal está también metido en todo esto que fue el que le pidió que renunciara que fue el que le dijo es que no te puedo ayudar si sigues estando en el puesto si sigues estando como gobernador tienes que salirte para yo hacer como que te voy a hacer algo y como que te voy a juzgar entonces bueno pues esperemos a ver los resultados que nos están que nos están dando recordemos que Enrique Peña Nieto en el 2012 incluso dijo que eran los nuevos periodistas y no solamente él Javier Duarte en Veracruz sino César Duarte de Chihuahua y este señor Borges de Roberto Borges de Quintana Roo cuando Enrique Peña Nieto era candidato y a la presidencia de la república bueno pues traía a estas mismas personas que es el nuevo PRI y ahora ya dice que no que ya de plano esto ya pues que ya no son buenos candidatos ya después de que robaron entonces vamos a ver el nuevo PRI a ver que que es lo que nos dice en este dos mil diecisiete para el Estado de México y dos mil dieciocho para la república bueno y y vámonos con pues lamentablemente estamos tan acostumbrados que pues mejor nos reímos de de la de la corrupción que que se vive en este país decía lamentablemente y mire usted de las frases más utilizadas que todo el mundo conocemos si bueno mire aquí está esta con dinero baila el perro más que nada es una forma de decir que existe una gratificación para superar cualquier obstáculo de la burocracia mexicana bueno pues ahí lo vemos y es cierto eso lo 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 utilizamos constantemente está por ahí otra que dice aquí nos pusieron otra un político pobre es un político un pobre político un político pobre es un pobre político fue acuñada por Carlos Juan González ex gobernador del Estado de México y quien fue también alcalde de la capital este señor bueno pues amazó una gran fortuna en empresas que tuvo contratando con el gobierno federal bueno pues aquí vemos otra de hecho es muy trillada esta de un político pobre es un político pobre es un pobre político es un pobre político esa es muy buena esta si no quiero que me den sino que me pongan donde hay si y bueno pues esta más que nada se utiliza quiere decir que pues no que no le den regalos sino que sea colocada en una posición privilegiada en el gobierno donde puede enriquecerse muchos políticos la utilizan ponerse guapo ah mire esta más que nada de hecho incluso la maneja un un cómico verdad del este de Adrián Uribe en en su la de Puebla la de Puebla verdad pues más que nada ofrecer un regalo para obtener o asegurar un favor indebido póngase guapo verdad bueno pues este este es otra este es otra ayúdame a ayudarte si esta frase es para responder a la petición de cumplir algún trámite burocrático si me ayudas te ayudo más que nada pues resuelvo tu problema bueno ahora ahora los los de la cabina nos están están muy lentos verdad necesitamos ayuda a ver aceiteme la mano otra forma de pedir dice Joel que le aceite la mano aceita oh que la canción le vamos a dar su agua entonces dice otra forma de pedir mordida para no aplicar reglamentos especiales de vialidad aceiteme la mano este se utilizará yo creo que más que nada en el Distrito Federal que bueno ya es Ciudad de México lo dejo a su criterio pues esta frase más que nada la hacen los servidores públicos verdad aduciendo dice le dejo a su criterio más que nada este viene a es una pregunta a dar una solución también recordemos que hay una una frase si usted se acuerda de una panista que fue síndico de aquí de Río Verde que dijo los priistas roban los panistas roban pero los panistas robamos más poquito si fue así no se acuerda que incluso fue muy sonada esa y ya muchos se la cascarían acabo los panistas roban pero poquito robamos pero los tenemos contentos ah esa es otra no así dijo bueno mejor vámonos me la dijeron mal ya ya este se acabaron las frases y vámonos este si verdad terminamos con las frases vamos a los temas estatales en donde bueno hay una dice alerta educativa así es fíjese que por ahí bueno se está suscitando en el en todo lo que es el estado de de San Luis Potosí más que nada por ahí hubo una escuela de un que está en un municipio en donde por ahí se quisieron llevar a unas niñas entonces por ahí la por la secretaria de educación del gobierno del estado emitió una alerta pues diciendo que pusieron filtros de seguridad en las escuelas primarias con carácter de urgente y que bueno pues los padres de familia que fueran a recoger a sus niños esto por ahí pasó en el municipio de Villa de Reyes como les comento pues intentaron llevarse a una niña se dicen muchas cosas en las redes sociales quién sabe si sea cierto por ahí se comentaba que también se querían llevar unos estudiantes del tecnológico regional de San Luis Potosí que por ahí en las escuelas en una en otra escuela que se llama secundaria siriaco cruz que está por la comercial mexicana me parece en el himno nacional que también se quisieron llevar otros niños entonces se ha formado una un caos las redes sociales han propiciado esto si nos dicen muchas cosas pero también este pues hay algunas que son falsas ojalá y más que nada pues el gobierno busque estrategias necesarias para poder pues ayudar a la población porque bueno pues ahora sí estamos indefensos por lo pronto si es importante por si sí o por si no que los papás pues vayamos por nuestros hijos a las escuelas que estemos alerta que no los dejemos salir yo también también creo licenciado que lamentablemente en las redes las redes que hay mucha gente que bueno y medios también medios de comunicación también que de manera irresponsable manejan información falsa es es muy fácil que atrás de un teclado sin rostro sin nombre ni apellido pues puedan puedan difundir muchas cosas creo que efectivamente hay que cerciorarse como usted dice por si sí o por si no hay que cerciorarse de las situaciones y no creer a pie juntillas porque no todo lo que sale en redes es cierto hay que verificar y repito efectivamente en este caso que usted menciona sí yo también tuve conocimiento de parte de una fuente muy seria que sí sí sucedió en Villa de Reyes pero se hablaba que era posiblemente una disputa entre padres que querían llevarse a la niña para uno de los dos papás entonces pues también que cunda esta alarma me parece repito irresponsable verdad así que tomemos precauciones pero no alarmemos de más a la población no sé qué piensa usted sí de hecho como yo se lo comento por si sí o por si no como quiera nosotros los padres de familia debemos de estar atentos hay que ir a las escuelas por nuestros hijos pues incluso las mismas escuelas la misma Secretaría de Educación y Gobierno del Estado le dijo a las escuelas que deben de cerciorarse que se los entreguen a sus padres a los tutores o a personas autorizadas para poderlos recoger sobre todo los chiquitos yo creo que menores de 10 años 11 años hay que tener cuidado hay que tener cuidado ya no estamos en los tiempos de antes donde podía uno dejar a sus niños que anduvieran en la calle jugando fútbol y ahorita bueno pues como uno en aquellos tiempos pero bueno otro tema durante las comparecencias de los secretarios de Gobierno del Estado llamado mucho la atención pues la Secretaría de Salud quien por diversas causas una porque han retirado el presupuesto disminuyó supuestamente de manera considerable y retiraron mucho personal el hospital de Valles por ejemplo quitaron a muchísimas enfermeras el hospital de Reverde no es la excepción el personal médico pues no hay suficiente para poder atender a toda la población y sin embargo ella misma da a conocer que gana doscientos veinte mil pesos al mes el oficial mayor hoy en día la justifica diciendo pues sí ganará eso pero el gobierno estatal no aporta ni un peso se lo pagan de gobierno federal o sea ¿cómo? sí pues bueno pues ahora sí esa es la la pregunta como de hecho de acuerdo este de acuerdo a la ley ningún funcionario debe de ganar más que en este caso el gobernador pues ahí fue ella misma la que se disparó no sé si usted recuerda dice que se dispara a lo mejor más que nada pues es para sus curaciones ya ve que que bueno pues es costoso esto y por ahí bueno pues simplemente el gobernador gana ciento treinta y nueve mil pesos y vaya que los desquita el gobernador la verdad sí y trabaja bastante pero bueno pues en este caso bueno pues este es el secretario de finanzas gana ciento veintiún mil ochocientos y bueno pues ella doscientos veintidós mil doscientos cincuenta y uno que bueno habría que habría que ver en este caso sobre la la cuestión de 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 que si bueno pues es un recurso que viene del gobierno federal en cuestión de la secretaría de salud pues bueno sería otra cosa ¿verdad? pero sí debería de ajustarse y tener hacer lo que es la ley disminuirle a lo mejor el el porcentaje que le dé el gobierno del estado para que quede más bajo que lo que es el el propio gobernador si hay tanto dinero para sueldos este digo por supuesto eso no me pueden salir con esa excusa porque esa es la justificación que dan ahora no me pueden salir con esa excusa porque sabe es a propuesta del gobernador este puesto y a poco no podría no debería más bien de reducir ese salario y contratar más doctores o enfermeras si tiene para ese salario para ella porque no lo distribuye digo cuando menos cien mil que se quite el mes y con cien mil ¿sabe cuántos doctores tendría? pues mínimo unos cinco sí bueno pero bueno al final de cuentas pues imagínese cinco o seis doctores no resuelven el problema habría que contratar muchos pero para empezar por ejemplo si con cinco doctores más vamos a suponer aquí en el hospital si hacen una diferencia si hacen una diferencia porque tenderían de una manera como la justicia debería de ser pronto y expedita y actualmente bueno la gente tiene que esperar horas horas para ser atendidos yo le comentaba la vez pasada que bueno pues el hospital yo creía que bueno como cuando el ex gobernador Toranzo dijo que iba a ser que un hospital de primer nivel pues la vez que yo fui hacía mucho calor ahí adentro y se supone que bueno pues hay medicinas y hay este pues todos esos aparatos que utilizan ellos la gente desesperada olía muy mal incluso y la misma gente la misma los mismos servidores públicos las personas que atendían de mal genio estaban como en finanzas como aquí en finanzas cuando va uno a pagar todavía les va a dejar dinero y todavía enojados oiga quien lo trata mal quejese con la jefa la jefa de al menos de la oficina de Río Verde la contadora Adriana Guerrero digo independientemente que que tengo amistad con ella pero es una creo que de las pocas buenas servidoras públicas que a todo mundo atiende rápido y con una sonrisa y se mueve para todos fíjese que quéjese cuando sea ese caso que lo conozcan que conozcan quien trata mal incluso fíjese que que el el delegado este Mares el señor Mares por ahí bueno pues estaba implementando muchas muchas cosas relacionadas Marcial si Marcial si se estaba se está aplicando se está aplicando el señor incluso pero te encuentras con gente sindicalizada que no la puedes tocar así es lo mismo que decíamos de la subprocuraduría la semana pasada así es pero bueno este vámonos que ya ya vamos colgados le le aquí de manera de manera local también pues miren lo que nos encontramos una foto de una revista que tenemos por ahí monumentos al ego sí dice que que sí no hombre ya se andan mal los de aquí los de la cabina Joel ahora sí que no te van a dar tu póngase guapo tu agua sí el gobierno municipal tanto de de San Siro como de Ciudad Fernández bueno pues mandaron a hacer una revista muy costosa un monumento pues más que nada deje de lo de costosa más que nada es un monumento un monumento al ego en el sentido de que bueno pues imagínense bien pudieron gastar ese dinero en otras cosas y no se hiciera una revista muy bien detallada encerada ahora sí parecía las revistas y novelas pero más que nada pues aduciendo lo del informe del primer informe aquí la lo relevante más que nada es que pues no salía nada en relación con el él no tiene nada que ver bueno no tiene nada que ver de otro tipo no decía nada sobre el primer informe si no mencionaba pues más que nada pues que le decía que él era el mejor presidente ¿verdad? pues ahora sí perfilándose para para los próximos las próximas elecciones donde es él mismo haciéndose promoción entonces los dos ahora aquí aquí si podemos tomar ahí está pues ahí está ahí está mire no se me hagan bolas allá ahí está ¿verdad? es una revista mire muy bien definida ¿verdad? y nada más y nada más se hacía promoción directamente directamente a él ¿verdad? una promoción personal y bueno pues poniendo como excusa bueno pues es histórico el pasar por una presidencia municipal y bueno pues esto fuera de la república pero es un presidente de rancho hombre imagínese ay bueno mejor vámonos con otra cosa más más relevante que es el anuncio que veíamos acerca me van a enojar no San Siro muy bonito ¿verdad? es un decir San Siro muy bonito no tiene nada por cierto este unas enchiladas muy sabrosas por allá y pues no deja de ser un pueblo tradicional un pueblo tranquilo ¿verdad? un lugar tranquilo en donde puede uno estar por eso llama la atención que derroche derroche en tanto ¿verdad? el dinero pero bueno vámonos con esta con esta situación que se ha rebasado inclusive usted tuvo una reunión el día de ayer con el procurador con el procurador general de de justicia platíquenos acerca de esto si efectivamente el día de ayer por ahí me reuní con el procurador de justicia del estado pues más que nada solicitándole resultados ¿verdad? resultados porque bueno pues por ahí como yo comenté la semana pasada pues fuimos este sujetos de de víctimas más que nada de un asalto si fuimos víctimas de un asalto y y bueno pues me reuní en tuve una reunión privada con este procurador diciéndole todas las anomalías que está sucediendo en la en la zona media que ponga cartas en el asunto que si los funcionarios no responden pues ahora sí que renuncien yo no sé ni por qué me tomé la foto ni me lo hubiera tomado porque estaba enojado se me ve la cara molesto pero bueno aquí aquí la cuestión está que la clase política y mire y mire usted que no cualquiera tiene la oportunidad de directamente decirle esto en privilegiado porque no cualquiera tiene la oportunidad de decirle directamente al procurador sabe que no están atendiendo mi asunto sí bueno pues más que nada aquí aquí bueno pues todos todos nos preguntamos quiénes son los responsables de la inseguridad que está pasando verdad y bueno pues el responsable aquí responsable fundamental es de nuestra seguridad es el poder público ellos tienen la obligación incluso el mismo procurador bueno pues decía bueno pues es que la seguridad pública es por parte del general gutiérrez nosotros ya nosotros ya excusando o sea nosotros ya cuando ponen la denuncia le dije es que yo ya puse la denuncia le dije no puede ser posible que los la policía ministerial llega tres horas después que no puede ser no puede ser posible que servicios periciales lleven a una señorita y al momento de estar llevando a cabo el peritaje una secuela fotográfica la señorita estuviese en su teléfono en el facebook y riéndose le dije mire si no pueden hacer las cosas que renuncien incluso bueno pues ahí estaba el subprocurador de justicia esperemos respuestas y respuestas rápidas y no solamente en mi asunto que bueno pues nos están asaltando aquí en en Río Verde nos están asaltando en Ciudad Fernández que está haciendo la policía que está haciendo la policía ministerial la policía municipal la policía estatal que nos digan qué es lo que están haciendo cómo están cómo son las carpetas de investigación si ya se están resolviendo lamentablemente tiene más garantías los delincuentes que nosotros los ofendidos este sistema penal este nuevo sistema penal lamentablemente no está sirviendo para nada verdad están protegiendo a los delincuentes yo no entiendo ahora se supone que esto iba a ser más rápido no ahora ya no pueden detener una persona aduciendo que si tiene un domicilio si un domicilio fijo que ya tiene mucho tiempo viviendo ahí no pues es señal de que no se va a ir que no se va a escapar pero dónde vas a garantizar en todo caso la reparación del daño entonces este sistema penal fue muy comentado y todo mundo dice que el nuevo sistema penal incluso se llena ahora si la boca de decir que que este sistema pues ahora si que nos va a venir a cambiar el mundo para nada lamentablemente es un sistema que no está funcionando aquí en México esperemos respuesta incluso me comentó el procurador que me iba a llamar en esta semana para checar si efectivamente si se habían resuelto todas las carpetas de investigación relacionadas con los asaltos hay que denunciar hay que denunciar y en cierta manera si alguna persona si alguna persona no está no está conforme con el actuar de los funcionarios bueno pues vamos haciéndolo llegar y vamos haciendo un frente común y que si no pueden los si no pueden con su cargo los funcionarios si no pueden con su cargo el subprocurador o los ministeriales y las policías pues renuncien renuncien así de sencillo ¿verdad? ¿usted cree que se iban a renunciar? no pues con el con lo que ganan pues no ¿verdad? pero bueno pues vamos vámonos vámonos rápido ya para concluir ya está aquí nuestro siguiente invitado para concluir pues los vecinos esta semana los vecinos del refugio lo comentamos el domingo anterior recordará que lo comentamos que nos dio la nota Gabriel acerca de de dos asaltos que habían sufrido el sábado pasado y pues se pusieron las pilas y créanme que es de felicitarse porque se han organizado porque han tomado las medidas precautorias y vuelvo a repetir los gobiernos son pasajeros las sociedades somos permanentes así que este tipo de acciones creo que independientemente de que bueno pues se sienten que no están debidamente cuidados protegidos este tipo de acciones lo que vienen a demostrar es que si estamos unidos no van a poder con nosotros ¿no? incluso lanzaron una amenaza a la gente del refugio diciendo que bueno que si encontraban asaltantes que los iban a linchar o sea aquí bueno pues eso está un poquito más grave ¿no dijeron así o sí? ¿no verdad? no tanto digo porque tampoco vamos a ponerle de más porque luego hay algunos que ponen de más ¿no? pero sí lo cierto es y además yo los invitaría no a que los linchen porque no podemos empezar a hacer la la justicia en manos propias pero sí detenerlos sí retenerlos y sí entregarlos a la autoridad es importante que no se sobrepase ese límite porque no tan solo estaríamos perdiendo como ciudadanos sino que estaríamos perdiendo también pues a nuestras autoridades ¿no cree? así es terminaría ahí bueno pues ya se formaría un caos me da un caos social al momento de de ya tomar la la justicia por nuestra propia mano lamentablemente pues no nos está dejando la desesperación así es y sí pues no las autoridades no nos dejan otra otra alternativa esperemos que que se pongan las pilas y que efectivamente bueno pues que resuelvan todos los asuntos que ya mire el presidente de Ciudad Fernández ya no sabe ni de quién cuidarse de veras porque digo hay situaciones en las que en lugar de procurarnos bienestar hay algunos mandos que están aterrorizando a nuestros ciudadanos no puedo decir más por supuesto pero pero sí sí están haciendo un gran esfuerzo pero bueno y hablando de este tema esta madrugada hubo una tremenda balacera en Ciudad del Maíz lo he confirmado con mandos no ando inventando noticias lo he confirmado con algunos mandos y nos dicen nos dicen que efectivamente el día de ayer balacean a un hombre o sea matan a un hombre y esto esto surge después de de aquel sonado caso de un de un personaje que trabajaba en protección civil de Ciudad del Maíz y pues son rencillas entre bandas rivales que están ahí pero viven ahí en Ciudad del Maíz rafaguearon varias casas en fin pero con el resultado final de un muerto un auto incendiado cerca de una gasolinera y eso es lo que sucedió lamentable la situación sí lamentablemente pues nos llega a nosotros los ciudadanos que nada tenemos que ver que nos levantamos diariamente a trabajar y a perseguir el pan para nuestros hijos y bueno pues nos ponemos en medio de esas bandas que bueno pues nosotros nada tenemos que ver los ciudadanos pero bueno muchas gracias gracias a usted y gracias por la invitación al contrario muchas gracias bueno voy a mensaje no le cambie regresamos regresamos recordarle lo que usted de sobra sabe que yo soy su voz en los medios de comunicación volvemos y esta mañana tal como le anuncié tengo vía telefónica y agradezco que tome agradezco muchísimo que me tome la llamada el secretario de finanzas de gobierno del estado de San Luis Potosí con todo el público José Luis Ugalde Montes ¿cómo está nuestro querido paisano? buenos días Alejandra muy buenos días saludos a todos a todos los de Ciudad Fernández y creo que ahora yo también de algunos otros municipios por ahí de la zona media ¿entiendes? así es muchísimas gracias y bueno esta semana contador indiscutiblemente que después del informe de gobierno del doctor Juan Manuel Carreras han sido llamados algunos secretarios del gobierno fue el caso que el viernes era muy esperada la comparecencia de usted porque bueno pues los integrantes de la sexagésima primera legislatura de Congreso del Estado tenían tenían muchas cosas que preguntarle pero creo que el informe que usted rindió fue bastante explícito coméntenos por favor contador bueno pues yo creo que fue una comparecencia muy civilizada muy respetuosa con preguntas muy interesantes por parte de los legisladores y pues espero haber respondido a la expectativa que se había generado y pues respondido también en los cuestionamientos que ellos tuvieron creo que en lo personal quedé sumamente satisfecho y espero que los legisladores hayan quedado también como cuáles preguntas contador bueno pues hubo diversas preguntas desde el comportamiento de los ingresos del Estado las expectativas para el dos mil diecisiete temas como la administración del invernadero de Santa Rita que algunos diputados pensaban que pasa por la Secretaría de Finanzas cuando pues es una sociedad anónima que tiene una administración propia y la Secretaría de Finanzas únicamente supervisa el desarrollo de las funciones de los de la administración y bueno pues fueron dos horas y media de comparecencia pues destacaría yo sobre todo la preocupación por el fortalecimiento de las finanzas públicas la posibilidad de explorar algunos ajustes en las cargas fiscales que tiene el Estado evidentemente cuidando la economía de quienes menos tienen el resultado de los programas que hemos tenido en materia de ingresos el resultado de los programas que también en materia de gastos se han llevado a cabo y como como ha afectado los recortes nacionales al Estado de San Luis Conocí pero bueno se vio un congreso participativo un congreso enterado de que es lo que está haciendo había dos diputados rioberdenses la diputada Lucila Nava el diputado Oscar Bautista que estuvieron permanentemente activos también participando en ese en ese proceso democrático y sano para que el marco de la autonomía y el respeto de los poderes pues es una facultad que tiene el Congreso del Estado y creo que es una práctica muy saludable siete mil doscientos cuarenta y ocho millones de pesos se aplicaron para la nómina en este periodo en este periodo es mucho es poco digo para nosotros bueno es muchísimo dinero pero relativo con quién o con qué siempre siempre es importante ubicar ubicar las cosas sabes cuando hablan de nómina inmediatamente lo ligan con burocracia excesiva o con burocracia ociosa pero eso lleva magisterio estatal eso lleva médicos eso lleva policías eso lleva también la burocracia administrativa entonces suena una cantidad fuerte sin embargo cuando se cataloga clasificación económica el gasto pues nos damos cuenta de que la burocracia tiene un costo muchísimo menor que el costo de un servicio de todos los servidores públicos digamos si como es la seguridad o como es los servicios médicos o como es la educación o como son otro tipo de programas que no deberían de catalogarse como un gasto sino como una inversión señor ¿por qué no se puede aplicar el programa de borrón y cuenta nueva en tenencias pasadas por ejemplo? porque la tenencia es un impuesto federal no es un impuesto estatal les explicaba yo inclusive hay una iniciativa de un diputado del diputado Serrano que la presentó hace unos días donde hacía esa propuesta seguramente los asesores del diputado Serrano no lo informaron bien y no le comentaron que la petición que él está presentando en la iniciativa pues no es válida a partir de que el impuesto de sobretenencia es un impuesto federal que estaba coordinado con el estado de manera que el estado no puede condonar cargas fiscales que no le corresponden no es como decir bueno pues que el congreso o el estado autorice que no se pague el impuesto a la renta o que no se pague el impuesto al valor agregado pues evidentemente los asesores del diputado desconocen esto y no 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 es un tema ya local el cobro o no de la tenencia por un lado y la otra sería que antes de que se decidiera que fuera estatales pues entonces eran los impuestos federales o no entiendo no 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 el impuesto sobretenencia que estuvo vigente hasta el año 2014 así es era un impuesto federal así es administrado por los estados como de algún tiempo fue el impuesto sobre ingresos mercantiles o el impuesto sobre timbre eso que se refiere que no se puede reducir nada en lo que me en la parte del 2014 para atrás de 2014 para atrás no se puede ahora ya no existe el impuesto estatal sobretenencia claro un derecho de control vehicular pero ya es local es local ok ya me queda claro y bueno por otro lado se habla mucho de los aumentos o decrementos de impuestos de impuestos sobre nómina impuestos sobre hospedaje se avisora se avisora quizá un aumento para el 2017 2017 estamos analizando esa situación o sea sería en este momento adelantar una víspera no no estamos concluyendo el presupuesto de egresos de manera que no tenemos en este momento el monto total del gasto requerido para 2017 en función de ese gasto tú te recordarás que hace unos meses se anunció una nueva inversión en el estado de la compañía Ford las anteriores armadoras armadoras que se han instalado en el estado de San Luis Potosí primero General Motors y después BMW tuvieron un costo para el estado y ese costo se financió con nuevos impuestos y con nueva deuda nosotros estamos haciendo un verdadero esfuerzo en materia de finanzas públicas para evitar al máximo que la carga se traslade a la deuda o se traslade a nuevos impuestos sin embargo si bien ya hemos pagado el 20% del compromiso que adquirió el estado todavía falta un 80% y estamos haciendo todo un esfuerzo para que no se adquiera más deuda sin embargo no estamos yo desde el principio mantuve la reserva que les dije lo primero que vamos a hacer es forzar la máquina hasta donde dé pero sin descartar la posibilidad de que pudiera haber algún ajuste en en alguna carga fiscal ya existente no nuevas cargas fiscales esas no habrá 22.500 millones es la deuda la deuda total que se haya reducido ya un poco la debemos haber reducido ya en aproximadamente 400 millones es una deuda pues bastante onerosa sin embargo hemos logrado mantenerla bajo control por primera vez en la historia de la deuda pública del estado de San Luis Potosí que data desde la administración del licenciado Leopoldino Ortiz Santos por primera vez la deuda pública que es un componente de la deuda total ha amortizado capital es decir nosotros hemos pagado alrededor de 160 millones de capital y estamos reduciendo y de la deuda total hemos pagado alrededor de 400 millones no podemos adelantar la víspera apenas vamos en el primer año y lo que no debemos caer es en una deuda irresponsable en una deuda que rebase la capacidad de pago del estado y que comprometa a las futuras generaciones de manera irresponsable como ha ocurrido en otros estados la deuda de San Luis Potosí es una deuda bien calificada es una deuda que dentro de 18 niveles de calificación que tienen las compañías especializadas estamos entre el sexto y el séptimo nivel de manera que no ponen riesgo saludable digamos financiero estatal entonces no hay que no hay que tener los endeudamientos siempre y cuando no rebasen la capacidad de pago y en el caso de nuevas cargas fiscales esas están descartadas pero si estamos revisando las cargas actuales y si estamos valorando la posibilidad de que pudiera haber algún ajuste pero siempre cuidando que la economía de los más desprotegidos sea la economía que más cuide el estado señor casi para concluir don José Luis esta pues usted hablaba precisamente de a un año de distancia como se ha incrementado o decrecido las aportaciones la recaudación fiscal en este tiempo cuando mejora es síntoma de confianza y cuando no pues aparte de desconfianza pues que no hay circulante en el estado hemos tenido una serie de programas tanto programas de invitación a los contribuyentes como programas de ya requerimientos de pago para contribuyentes omisos de más de 5 años entonces el resultado ha sido favorable tenemos aproximadamente un 19% de incremento en el ingreso propio que nos ha permitido no poner en riesgo ningún programa a pesar de que hemos tenido restricciones en los programas federales hemos podido cumplir con todos nuestros objetivos para el primer año sin embargo todavía tenemos áreas de oportunidad tanto en el imposo sobrenómina como en los derechos de control vehicular que son dos de los más importantes conceptos de ingreso que tiene el estado pues muchísimas gracias contador José Luis Ugal de Montes secretario de finanzas de gobierno del estado nuestro querido amigo y paisano como siempre un placer José Luis pues al contrario Alejandro para mí es un honor siempre dirigirme a tu auditorio y tú sabes el cariño que les tengo todos por allá por aquella tierra que yo quisiera estar más tiempo por allá pero luego la misma dinámica no me lo permite por la requerimiento que de tiempo que tiene la secretaría es una secretaría muy absorbente sin embargo pues saben que mi cariño y mi corazón está con todos ustedes muchas gracias esperamos esperamos que pronto también venga a esta ciudad gracias nos vemos en la próxima voy a mensaje no le cambie regresamos ya está aquí el doctor Jesús Figueroa vamos a hablar precisamente del tema cáncer de mama le decía hace un rato hoy es el día del médico y de verdad pues tenemos tenemos muchos médicos que están cerca de nosotros y mi siguiente invitado es un médico que además de ser médico de cuerpos también es de almas y muy muy cercano a nosotros ahora de nueva cuenta con el honroso cargo también de regidor y pero sobre todo toda la vida un reconocido médico muchísima ginecólogo ginecólogo ginecóps tetra de nuestra ciudad el doctor Jesús Figueroa Carvajal quien también cumplió años hace unos pocos días doctor buenos días muchas gracias muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en tu programa es un placer muchas gracias doctor bueno pues sabe este mes ustedes saben que se está llevando a cabo pues la invitación la lucha para prevenir el cáncer de mamá nos puede hablar por favor al respecto como no Ale pues este agradecerte la invitación y aprovechar para informar a la ciudadanía que el gobierno municipal que preside el médico veterinario José Ramón Torres García nos dio el encargo de pues y con la anuencia tuya porque ha sido desde siempre el motor de estas campañas este de organizar una vez más la campaña de tomate lo a pecho que se llevó a cabo ahora del 17 al día 21 de este mes de octubre sin embargo bueno pues sabemos que todo el mes de octubre se dedica para hacer la promoción hacer la las campañas de educación de sensibilizar a la a la población a que se acerque que aproveche estos módulos donde se les da una parte de orientación este educativa y después pasan a que se les enseñe cuál es la técnica de de auto exploración entre otros eventos que se estuvieron llevando este en el transcurso de la semana que que porcentaje ha ha crecido este en este terrible enfermedad que sabemos o hemos leído es la segunda causa de muerte por cáncer el segundo tipo de cáncer que más muertes tenemos si desafortunadamente se manejan diferentes estadísticas sin embargo la realidad a nivel nacional es que cáncer de mama va este punteando como la causa de mortalidad más importante en el país antes era el cáncer cervicouterino pero con las medidas que se han tomado preventivas con todas las estrategias implementadas para disminuir cáncer cervicouterino por ejemplo una mejor técnica en la toma del papanicolau el uso de la colposcopía el uso de laboratorio molecular para detectar virus a pacientes que son portadoras de virus oncogénicos de virus que las van a llevar a cáncer la vacunación contra virus de papiloma humano que también recién a temprana edad y que acaba de pasar en la tercera semana nacional de salud pues todas estas estrategias si nos han ayudado a que el cáncer cervicouterino tenga una tendencia a la baja y desafortunadamente el cáncer de mama se ha colocado en el primer cáncer ginecológico como causa de muerte en nuestro país no en todas las entidades debo aclarar habrá algunas en las que sí se haya logrado disminuir un poco su incidencia pero sobre todo hacia los países del norte donde por cuestiones alimenticias se supone que consumen más alimentos con alto contenido en grasas es donde se está viendo un repunte en cuanto a cánceres de mama ¿cuáles son los síntomas? ¿duele? ¿no duele? porque mucha gente pero dice no es que yo no sentía nada sí la glándula mamaria bueno pues se compone de muchos tejidos ese órgano está rodeado de hueso están ahí la parrilla costal tenemos también ahí pues vasos sanguíneos tenemos ahí músculos tenemos nervios tenemos linfáticos tenemos ganglios tenemos fascias o aponeurosis entonces todas estas estructuras que componen la glándula mamaria en un momento determinado pueden ser causa de dolor sin que necesariamente se asocien a algo maligno desafortunadamente el cáncer es indoloro en sus primeras etapas de ahí la importancia de de estas campañas de enseñar a la mujer de que se dé la oportunidad mes con mes o día con día de autoexplorarse porque será la primera ¿cuál es el día ideal perdón para autoexplorar? la etapa ideal para explorarse Ale es en los primeros días que siguen a la menstruación digamos que la semana siguiente después de la menstruación son los son la semana ideal o los días ideales para la menstruación llega un jueves por decir al siguiente jueves me hago la la exploración si digamos que la regla le dure de jueves a sábado o domingo pues en el transcurso de la siguiente semana que el seno ya se descongestiona en forma hormonal que está menos sensible que está más blando la paciente es el momento preciso para que haga su su este autoexploración ¿verdad? y de esa forma esté acostumbrada a conocer la anatomía de su glándula y cuando llegue a haber alguna alguna patología pues esté en condiciones de detectarla en forma oportuna ese sería el momento ideal ¿verdad? por cierto mañana yo le llevo la mía sí mi mamografía bueno doctor ¿qué tienen que hacer? o sea actualmente salud pública o sea gobiernos municipales o salud gobierno estatal federal promueven mucho este tipo de campañas también si yo no tengo dinero para 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 hacerme una mamografía el seguro popular inclusive creo que también cubre estos gastos ¿verdad? platíquenos sí así es a nivel institucional aquí en forma local bueno este tanto el Issste como el Seguro Social ofrecen este tipo de servicios sus derechohabientes y para la gente que no tiene derechohabiencia de Seguro Social o Issste pues está el Seguro Popular que cubre el gasto de la mamografía entonces este pues ahí ahora sí que se se está cubriendo ¿verdad? a la gran mayoría de la población sin embargo es triste ver que es poca la gente que toma que sigue tomando conciencia o que toma conciencia de que lo debe hacer cada año a partir de los 40 años que es cuando se indica el estudio mamográfico o mastográfico es poca la gente que acude calculamos que aquí en nuestro municipio al año se tomarán alrededor de entre 4 a 5 mil estudios mastográficos tanto a nivel institucional como a nivel privado lo cual representa un porcentaje demasiado bajo ¿y somos como cuántas mujeres? tenemos sí aquí en los municipios conurbados de Río Verde y Ciudad Fernández tenemos cerca de 80 mil mujeres en edad de riesgo estamos hablando que la etapa de más riesgo de los 40 a los 69 años tenemos cerca de 80 mil mujeres que deberían estar acudiendo en forma anual hacerse su revisión y su estudio mastográfico y solamente se hacen entre 4 a 5 mil por año entonces eso habla de que es un porcentaje muy bajo hablamos de nivel institucional y de nivel privado que barbaridad bajísimo los números los números no mienten si se incrementa durante este mes si si se incrementa yo creo que la campaña sí aunque es triste ver Ale no sé qué nos pasó qué nos faltó en este año pero yo sí veo que la asistencia fue menor al año pasado el año pasado en esta semana activa de promoción donde la mamografía se ofertó en forma gratuita dado que el seguro social nos ayudó con un poco más de 100 mamografías gratuitas para ofrecerlas a personas no derechohabientes de riesgo el Issste hizo también lo propio con un buen número de estudios mastográficos y ultrasonidos que pusieron en la mesa localizada en la plaza principal para que de esa forma se derivaran pacientes que no son derechohabientes sin embargo a pesar de toda la difusión de la promoción que se hace tanto a nivel nacional me faltó que alguien estuviera picando las costillas así es Ale así es Ale no nos puedes dejar no nos puedes dejar yo creo que algo faltó definitivamente y bueno yo admiro mucho toda la coordinación que se dio en el pasado hace algunos días te lo comentaba que pues nos dejaste ya el plato servido ya están ahí todos los ingredientes pero sí algo está faltando para motivar todavía más a la mujer que se acerque van a ver sí sí Ale definitivamente no te puedes retirar de esto mira yo siento que casi bajamos un 50% el año pasado fueron 600 y tantas personas las que acudieron a los módulos y para este año bueno brindamos atención a 358 entonces si hay una baja sustancial cuando que se ha promovido por todos los medios todos los medios todos los medios y pues yo creo que no hay quien habramos en algún momento dado determinado portado el moñito rosa alusivo las dependencias las presidencias y las dependencias oficiales pues igual se pintaron de rosa colocaron sus moños recordándole a todas nuestras mujeres en riesgo que este es el mes de la oportunidad aunque las instituciones cada una por separado tiene sus programas permanentes y a nivel privado hacemos nuestra labor día con día pues si falta mucho que la mujer se sensibilice que pierda que pierda el miedo que pierda este pues un poquito el pudor verdad y se acerque porque es una una patología que desgraciadamente sigue dándose con mucha con mucha frecuencia dos casos dos casos de cáncer invasor se detectaron en esta semana en la campaña dos invasores y muchos estudios este adicionales que se está en espera de resultados a nivel privado este tuvimos también dos cirugías por cáncer de mama en esta en esta misma semana y sigue la cifra lamentable de que se menciona a nivel nacional de un fallecimiento de una mujer por cáncer de mama cada hora en nuestro país uy 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 o sea veinticuatro mujeres veinticuatro mujeres por día mueren en nuestro país por cáncer de mama y que volvamos a repetir detectado a tiempo puede ser curable si detectado a tiempo es curable ahí es donde tenemos mucho que seguir insistiendo porque la gente no se hace la mamografía porque a lo mejor se sabe autoexplorar la autoexploración es una estrategia pero no es la única es una estrategia que nos puede alertar o poner a tiempo cuando la paciente detecta pues un nodulito pequeño y que a lo mejor estamos en posibilidad de salvarla sin embargo el estudio mamográfico lo que trata es de detectar lesiones que no son palpables que ni el ginecólogo ni el médico muy entrenado ni la paciente va a poder palpar estas se llaman micro calcificaciones pleomórficas o tumorales que son como si fueran pequeñas boronitas de sal y que solamente son visibles en acúmulos cuando se hace su estudio mastográfico si las detectamos en esa etapa con esa etapa de micro calcificaciones tumorales y hacemos una biopsia amplia una excisión amplia de esas micro calcificaciones a esa paciente seguramente le salvamos al 100% la vida con una persona que se haya salvado durante esta semana con eso ya valió la pena pero si tendremos que ser más insistentes mire doctor bueno por ejemplo factores de riesgo cuáles son recordarle a las mujeres mire si no tiene dinero si el marido no le da permiso digo por favor regálese usted vida regálese el permiso si no tiene dinero tenemos mastógrafos digo tenemos porque pues es de todos nosotros está en el refugio uno gratuito pero si lo tiene que referir algún centro de salud díganos por favor sí definitivamente hay que conocer cuáles son los factores de riesgo por ejemplo factores de riesgo tan importantes y tan sencillos como el hecho de que una mujer inicie su primera menstruación a edad muy temprana ya la coloca con un factor de riesgo ¿cuál es la edad promedio en la que debería anteriormente nuestras mujercitas empezaban su primera menstruación alrededor de los 13-14 años ahorita tenemos niñas que a los 9 o 10 años ya están ya están teniendo menstruación ¿a qué se debe? pues esto es el cambio en la evolución se ha ido recortando el tiempo en que aparece la regla probablemente factores nutricionales factores ambientales definitivamente un desarrollo corporal anticipado ¿verdad? a su edad cronológica las hace que que inicien obviamente que está influyendo también el aumento en sobrepeso en nuestra población infantil para que el acúmulo de estrógeno que se da a nivel de la grasa pudiera también desencadenar el inicio de la menstruación a etapas más tempranas la mujer que también tiene su menopausia a edades más avanzadas pues también está en mayor riesgo y las mujeres que antes tenían su menopausia a los 45 48 años pues ahorita estamos viendo que ya tenemos edades de 50 52 años entonces se ha retrasado se ha ampliado ahí pero también se amplía pues ese factor de riesgo que es un mayor tiempo de exposición a los propios estrógenos de la mujer que es un uno de los factores para cáncer de mama no olvidar también que ahora pues el uso prolongado y a veces no vigilado de los anticonceptivos hormonales también incrementa sobre todo en las mujeres que duran más de 5 años consumiendo cualquier tipo de hormonal como método de planificación por periodos mayores a los 5 años les incrementa aunque sea en forma mínima pero es otro factor de riesgo para cáncer de mama otro factor por ejemplo el no lactar la lactancia tiene un efecto protector sobre cáncer de mama entonces de ahí la importancia de que toda mujer que está en etapa de amamantar de lactar lo haga entre más tiempo prolongue su lactancia pues mucho mejor efecto benéfico va a tener hablamos de un periodo de lactancia de 6 meses a un año por lo menos otro factor de riesgo otro factor de riesgo pues este la alimentación que tenemos ahora el sobrepeso es un factor de riesgo muy importante para cáncer de mama porque el estrógeno que producen los ovarios o el estrógeno que se consume como anticonceptivo lo va a almacenar la grasa corporal y entre mayores niveles tengamos de grasa corporal entonces de ahí se estarán también mandando a la circulación niveles de estrógeno que van a influir también a la larga en un cáncer en un cáncer de mama y bueno sedentarismo también el no hacer ejercicio el no hacer ejercicio también va asociado sí y el fumar el aumento en el tabaquismo y el consumo predispone no solamente a cáncer de mama sino que es una asociación muy grave muy peligrosa el tabaco con el uso de hormonales porque ahí también se predispone a eventos vasculares cerebrales como un derrame cerebral puede ser un infarto puede ser una trombosis entonces la asociación de tabaco con hormonas definitivamente no se lleva ni es otro factor que pone en riesgo a la mujer antecedentes inclusive familiares sí mencionaban a nivel nacional que toda la mujer nada más por el hecho de ser mujer tiene el factor ya de riesgo para cáncer de mama porque ya la mujer tiene una alteración a nivel cromosómico a nivel genético que la predispone para el cáncer de mama no sabemos en qué momento ese gen se va a disparar y en qué momento se va a manifestar como un cáncer de mama pero lo cierto es que es muy alta la incidencia de una alteración enzimática en el cuerpo de las mujeres que las hace estar más predispuestas al cáncer para las que tienen antecedentes familiares ya también hay laboratorios muy especializados que nos pueden detectar ese gen alterado se llaman BCRA1 y el BCRA2 que son oncogenes o genes que están ahí alterados ¿es de sangre? sí puede hacerse en sangre puede hacerse en saliva se hace el estudio hay clínicas en San Luis Potosí que toman la muestra la envían a algún lugar especializado en genética y pueden decirle a la paciente si es portadora de ese gen anormal esto es importante para quienes ya han tenido el antecedente familiar de cáncer de cáncer de mama porque en estas pacientes todavía si tenían un riesgo de un 30% esto incrementa el riesgo a un 60 a un 70% de desarrollar el cáncer en alguna etapa de su vida y en estas pacientes pues es en las que está indicada hacer una mastectomía o sea quitar los senos en forma preventiva ¿verdad? y ponerle una prótesis mamaria porque segurito que en alguna etapa de su vida con esos porcentajes están en riesgo de desarrollarlo entonces la genética pues desgraciadamente no la podemos cambiar pero si podemos también influir en eso y en esta campaña se promocionó también ahí en la plaza principal el darles a las personas que acudieron y educarlas en que tenemos que estar consumiendo ácido fólico el ácido fólico pero perdón ¿de qué edad a qué edad el ácido? el ácido fólico desde los 20 años en adelante ¿verdad? como un ¿a mucho 80 años debo de tomar ácido fólico? a cualquier edad ¿vale? las estadísticas a nivel nacional mencionan que la mujer más joven con cáncer invasor de mama es de 16 años el doctor Alex Rico Padrón comentábamos también en estos días tomó una biopsia a una paciente puérpera una recién aliviada de niño y en algo que se pensaba que podía ser un cuadro de mastitis una mujer de 23, 24 años sin embargo le pareció un cuadro de mastitis no típico le tomó una biopsia y era un cáncer invasor de mama mujer de 23, 24 años aquí de nuestra región y la mujer con mayor longevidad con cáncer de mama 102 años a nivel nacional o sea no nos escapamos no nos escapamos Ale y bueno recordar que los hombres también aún con riesgo menor somos portadores de glándula mamaria y también debemos revisarnos explorarnos el porcentaje es mucho menor por cada 30 cánceres de mama en mujer habrá un caso de cáncer en varones pero también no nos escapamos y volviendo a lo del ácido fólico es algo que desde los 20 años en adelante la mujer y en general la población deberíamos usar como una costumbre tomar nuestra tabletita en forma preventiva a la dosis de 0.4 miligramos o 400 microgramos que es como vienen las tabletas para prevenir cánceres no solamente previene cáncer de mama cánceres de colon y en las que están en edad fértil bueno pues en la prevención de defectos de línea media como labio leporino paladar hendido espina bífida aquí el ácido fólico lo que va a hacer es que es como algo que impide que se manifieste el gen alterado entonces como que bloquea el printing para que se desencadene en un momento dado cierto tipo de cánceres pero si tenemos que estarlo tomando porque la población mexicana tenemos una una deficiencia enzimática de esa enzima que hace que se manifiesten algunos tipos de cánceres ahí es donde actúa el ácido fólico pues doctor pues bastante bastante interesante no dejaremos de estar insistentes en el tema ojalá que aunque sea repito en hayamos incidido en una sola vida pues con eso es suficiente para no dejar de luchar por nuestras mujeres y si dicen que el buen juegue por su casa empieza y yo no he llevado mi mamografía así que esta semana estoy con estoy con mi doctor sí muchas gracias muchísimas gracias algún dato más que se escape no sé si en el departamento de salud usted decía cuando lo anuncié en la mañana que usted es regidor precisamente de esta comisión de salud perdón el presidente de esta comisión y estarán permanentemente haciendo autoexploración todo el año o a donde pueden acudir las personas sí la idea bueno es este propiamente en el departamento de salud no tenemos un médico general que lo hiciera este el departamento de salud sin embargo la idea es una vez que se concluye esta semana que vaya a la unidad médica móvil este que nos facilite las diferentes instituciones personal de enfermería que fue el que estuvo haciendo propiamente la educación y el entrenamiento a las pacientes para que lo ampliemos también a las comunidades algo tenemos que llevarles mucho tenemos que ofrecerles y en ese sentido a lo mejor seguirá seguirá la campaña por algún tiempo y como te comentaba pues todos a nivel privado a nivel institucional tenemos programas de detección de educación permanente porque esto es de todos los días todos los días nos enfrentamos a casos todos los días vemos pacientes y creo que el tener enfrente a una mujer es una gran oportunidad para brindarle toda la ayuda posible que se pueda a nivel del departamento de salud municipal este la persona que está enfrente ahí la licenciada Selena Paz Martínez se ha dado la tarea de gestionar que se abra un consultorio también en el ayuntamiento de psicología para brindar apoyo también en esa parte como ha crecido salud mental verdad mucho muy importante para ayudar a las pacientes no solamente en otras patologías de la psicología sino precisamente en el cáncer de mama pues ayudarlas a llevar en forma más saludable todo el impacto emocional que esta que esta enfermedad provoca y está próximo abrirse se está equipando por ahí el departamento ahí desde psicología el consultorio de psicología pero ya los tenemos ahí físicamente algunos psicólogos que las universidades locales nos han hecho favor de apoyarnos también los tenemos dentro del comité municipal contra las adicciones este un grupo de psicólogos facilitados por la universidad justo sierra para atender también a todas las personas que soliciten apoyo apoyo emocional buena noticia buena noticia esta de que se contará con este tipo de apoyo psicológico en el departamento de salud pues doctor muchísimas gracias como siempre feliz día muchas gracias por ser mi doctor y algo más que desee agregar por favor pues aprovechar por tu conducto felicitar a todos los médicos que nos estén escuchando todos los médicos de la región del país por el día del médico este que sigamos trabajando en forma incansable verdad en este apostolado que elegimos y sobre todo hacerlo con mucho sentido humanitario con mucho sentido social ahora que las cosas son tan difíciles en nuestro país pedirte Ale que no te nos retires eres nuestra líder moral en estas campañas y se sintió este año tu enfoque tu presión tu presencia porque pues tienes una gran capacidad de convocatoria una gran capacidad para estar coordinando trabajos y yo te pediría que el próximo año siempre nos estés reforzando en esto que aunque nos lo dejaste ya muy bien organizado este pues no es lo mismo como que quienes han liderado esto tal vez se sintió en los resultados quiero yo pensar que se requiere la presencia y pues agradecerte agradecerte el espacio y agradecerles a todas las instituciones que participan en esto al seguro social al IMSS al Issste a la jurisdicción sanitaria a la universidad con la escuela de enfermería que son quienes llevan el trabajo pesado de estar ahí todas las horas en los módulos al DIF municipal al gobierno municipal con su apoyo al departamento de salud pues todo el esfuerzo porque es multi multinstitucional y multidisciplinario para poder llevar este beneficio a la población finalmente si Jesús Figueroa volviera a nacer volvería a elegir ser doctor y por qué ajá sí yo creo que es algo algo muy bonito algo que le deja a uno la satisfacción de poder serle útil todos los días a alguien ¿verdad? ¿cómo te soñabas? yo me llegó la ilusión de ser médico porque yo me crié con una familia de los Robles aquí en Ciudad Fernández don Carlos Robles fue un boticario el primer boticario que hubo junto con el señor Antonio Antonio este se me fue Aguillón aquí en la plaza principal cada quien tenía por separado su botiquita pero yo me crié eran boticas eran boticas eran boticas y don Carlos era un boticario pero yo veía cómo llegaba la gente de comunidades y todo muy mal tapados de la cabeza con sus chiquiadores con el gesto de dolor en su cara y cómo entraban ahí con don Carlos y el hombre tenía ahí sus matraces y sus polvos sus morteros y sus morteros les preparaba algo les daba algo y mágicamente aquella gente salía salía reconfortada si no curaba al 100% salía muy reconfortada o con el solo hecho de que las tocara que les pusiera la mano que los tratara con cariño con afecto a veces la gente ya salía reconfortada de ahí de ahí me nació a mí la inquietud de ser de ser médico quiero ser magua de haber pensado y no no me arrepiento es algo que como toda tiene sus momentos también difíciles de sinsabores no resolvemos todo como quisiéramos al 100% pero en ese caminar pues también yo creo que son malas satisfacciones y más en la carrera que elegí salvar a muchas gente de cosas como esta de cánceres hay muchas sobrevivientes ya de cánceres aquí que me ha tocado atender el darle felicidad muchas vidas sí muchas vidas y pues mucha gente que nos ha tocado también traerles a este mundo a sus hijos que es otra cosa que da el nacimiento es algo que que sigue dando gran satisfacción es algo el evento natural más precioso el ver el inicio de una vida y seguir atendiendo segundas terceras generaciones creo que no es una carrera que nos dé para para lucrarnos para vivir bien para educar bien a nuestros hijos y vivir cómodamente pero lo hacemos con mucha alegría y con esa vocación de servir pues muchísimas gracias y mi doctor ¿cuántos años será que mi doctor como treinta y dos años yo creo que desde que llegué más o menos tengo aquí en River de treinta y tres años como ginecólogo desde que llegó aquí bueno muchas gracias felicidades gracias a ti voy a mensaje no le cambie Dios mío nos hemos colgado y hasta aquí también el tesorero municipal de River de Contador Horacio Valderas perdón contador ya vamos con usted volvemos bueno pues continuamos y vamos vamos a platicar pues la parte la parte importante medular de cualquier casa usted en su casa si hay dinero pues depende del dinero que tenga es lo que va a hacer o levantar un cuarto o nada más darle una pintadita ¿cómo le dejaron las finanzas a un año de distancia al contador público Horacio Valderas Ábalos muchísimas gracias por acompañarnos tesorero municipal de River como a un año de distancia como le ha ido hoy no es un año o de su trabajo y bueno antes que nada agradecerle señora buenos días por la invitación y con gusto pues aquí estamos pues informándole a la gente que después de un año hemos logrado por ahí estabilizar creo que al municipio finanzas que si bien yo le he dicho no había deudas públicas tan escandalosas pues la deuda más que todo era física era de poder arreglar tantos camiones de basura equipar oficinas bueno una serie de cosas que no que creo que quedaron pendientes y que bueno nos tocó pues tener que reactivarlas para que el municipio de alguna manera pues funcione ¿verdad? yo como usted dice si no hay dinero no funcionan las cosas efectivamente y creo que que ha pasado durante este año pues la tesorería se ha dedicado a promover el cómo recaudar de una manera buena el municipio y bueno los recursos propios de alguna manera ahí la ciudadanía ha respondido muy bien a la confianza que el gobierno que en cabeza de nuestro médico Ramón Torres ha habido muy buena confianza muy buena respuesta han incrementado la recaudación en porcentajes considerables pero no quiere decir que sea la mejor ¿verdad? ¿y se han reducido gastos? se han tratado de reducir los gastos lo más que se pueda ha habido por ahí informes de la Oficialía Mayor donde cómo ha bajado el consumo de combustibles se ha habido una estricta vigilancia y bueno también hay que reconocerlo que es un trabajo en equipo donde la Oficialía Mayor hace su parte donde la Contraloría Interna hace su parte que le toca que es vigilar que los recursos y que las adquisiciones y compras sean los correctos y necesarios pero aquí también lo importante es que tenemos un presidente que está al pendiente de todo de todos los si no de a todos si los más importantes los gastos importantes donde él no dice si compren o no compren cuánto dinero hay o no hay dinero yo creo que aquí cabe bueno me recalcar que bueno tenemos un presidente que está al tanto de todas las actividades del municipio y creo que así debe ser ¿verdad? es lo que se necesita en un municipio que es bastante ahorrativo también que es demasiado ahorrativo para ahí luego nos critican los medios que son muy ahorrativos por no decirle otra palabra pero bueno yo creo que es lo que se necesita si no se hace así pues no hay no hay recurso para hacer otras cosas hoy en día hemos estado trabajando muy de la mano de nuestras comisiones de los regidores el de Hacienda por ahí el señor Alfredo Limón que es una persona que se ha dedicado a su comisión muy seriamente está muy al pendiente junto con los síndicos que la conforman y la otra parte es la comisión de desarrollo urbano ¿por qué desarrollo urbano? porque son la parte que le toca al catástrofe municipal que la encabeza por aquí el doctor Jesús Figueroa que se acaba de estar y que es una parte también muy fundamental en esto de la recaudación y que hoy en día hemos estado trabajando en proyectos recaudatorios para lo que resta del 2016 y lo que estamos planeando para el 2017 aquí hay cosas muy interesantes como el programa ahorita de descuentos que tenemos hasta el 31 de diciembre el 100% de multas y recargos ¿para el impuesto predial? para el impuesto predial únicamente en esta ocasión y bueno al próximo año pues vienen los descuentos que de cada año se dan en enero y febrero marzo pero queremos para el próximo año no nada más aplicar esos descuentos al predial yo creo que el municipio tiene conceptos de recaudación por Mercado Colón locatarios tenemos uso de suelo licencias de funcionamiento tenemos este lo que es el refrendo de permiso de alcoholes y en todos esos en todos esos conceptos hay rezago en todos no hay uno que diga vamos todos pagaron al 100% en todos hay rezago entonces por ahí la ¿quiénes son los que que incumplen más? pues fíjese que tristemente la gente que tiene mayor poder adquisitivo son los que más rezago traen yo creo que lo vemos nosotros en cada año que la gente que tiene nada más una casita o es donde vive nada más es la que va hace la fila en enero casi que el día 1 de enero están ahí haciendo fila a pagar y la gente que tiene mayores propiedades son las que de repente pues tienen mayor rezago y son los que van a decir hazme un descuento apóyame bájame y cosas que no podemos hacer desafortunadamente ¿por qué? porque la ley dice que no podemos perdonar impuestos ¿verdad? porque estamos lesionando la hacienda municipal pero creo que aquí es es generar también programas para los cumplidores claro porque dice pues no hay ningún apoyo para uno que sí cumple ¿para qué cumplo? si a mí no y a los que estimulan son a los que no cumplen había una nota por ahí que había en un municipio de Nuevo León que van a hacer estímulos en este caso también para que los que estén en sobrepeso que por cada kilo que bajen les van a dar un porcentaje de descuento y decía bueno y los que estamos flacos ¿qué vamos a hacer? ¿nosotros qué? ¿vamos a comer para que no hagan descuento? los que siempre nos hemos cuidado entonces yo creo que aquí es lo mismo ¿qué va a pasar? bueno pues hacer una rifa salgo de un electrodoméstico para que la gente se motive también a que si yo pago a tiempo participen en un beneficio y creo que además y al incumplido pues ya tu beneficio es darte un descuento tú ya no participas en esa parte pero sí es importante que mencionar esto lo de de la Comisión de Desarrollo Urbano porque dentro de las obligaciones que tenemos como tesoreros es es salvaguardar los bienes del municipio y sobre todo salvaguardar es bueno garantizarle al municipio cuál es su patrimonio que tiene yo creo que en ningún municipio del estado y quiero casi arriesgarme a decir que en ningún lado del país nadie sabemos cuánto vale el patrimonio de nuestro municipio ¿y aquí sí saben ustedes? pues estamos en eso trabajando estamos trabajando porque es una obligación que nace con con la ley de contabilidad gubernamental donde nos obliga a tener un inventario de nuestros bienes patrimoniales ¿cuándo sale esta ley? esta ley tiene vigencia desde 2012 no es de ahorita y que precisamente a partir de este año que entramos nosotros pues ya nos están obligando a llevar ese inventario correcto de nuestros bienes que tiene el municipio y esa parte si la lleva por ahí a la oficialía mayor que enseña la tarea vamos de la mano con el CEFIN que nos ha apoyado mucho en esa parte y aparte que nos exige nos ha apoyado en la capacitación de cómo llevar los inventarios ¿por qué es importante? ¿por qué? porque no sabemos cuánto vale el edificio del municipio ¿por ejemplo? por ejemplo ¿cuánto vale? por decir la parte si tuviéramos un DIF municipal la biblioteca municipal o sea no sabemos cuánto vale y yo creo que las oficinas de seguridad pública por ejemplo por ejemplo tenemos vehículos que a favor tienen ahí un valor que ya no es no es un valor real y más que todo yo creo que es es el tener la seguridad de que tenemos un bien que aún funciona a veces tenemos contablemente bienes que ya ni existen que ya ni valen o tenemos otros al revés tenemos bienes que sí están que andan funcionando y no tenemos ningún valor no aparecen contablemente ¿para cuándo se terminará este inventario digamos? este inventario ya prácticamente ya está estamos trabajando ahora en lo que es la parte de la evaluación de ese inventario darle un valor e incorporarlo a la contabilidad que el estado financiero nos muestre una razonablemente la situación que guarda el patrimonio del municipio y en esa parte sí yo quiero comentarles que que tiene que hacer el área de desarrollo urbano en esa parte por qué nos afecta como tesorería y por qué y cómo le afecta más a la ciudadanía en tema del patrimonio porque luego se autorizan fraccionamientos donde el área de donación que nos dan al municipio bueno y que no es del que está el presidente es del todo la ciudadanía esa área de donación pues tiene que ver las áreas correspondientes de escriturarla para incorporarla al patrimonio municipal sabemos que los fraccionamientos tienen un tiempo para empezar su infraestructura tienen dos años para iniciar y después de cierto tiempo si no lo hacen pierden esa autorización del fraccionamiento que es lo que buscamos que una vez que se hace la autorización del fraccionamiento esa área de donación se escritura el municipio si a la vuelta de dos años el fraccionador no tuvo la capacidad para hacer su fraccionamiento tendrá que volver a iniciar nuevamente los trámites de nuevamente ese fraccionamiento y la parte que le quedó como vendible tendrá que nuevamente proponerla y tendrá que dar una nueva área de donación parecer injusto pero como como a ver yo tengo un fraccionamiento autorizado y en ese fraccionamiento me obliga el 15% del área que se va a vender entonces me autorizaron una vez y no lo ejercí y si vuelvo o sea ya tiene el 15% destinado para el municipio así es si vuelvo a pedir que me la autoricen hay otro 15% la ley si lo menciona si yo porque me dieron un tiempo para que el fraccionador como se comprometió al momento que presenta el proyecto de fraccionamiento dice yo en dos años voy a poner la infraestructura de agua drenaje las básicas y bien a forma de pavimentación por el tipo de zona habitacional que sea si los servicios básicos y empiezas a vender y que la gente se vaya a vivir y por ese tiempo la gente ya requiere los servicios de agua de luz drenaje pero si no pasa el tiempo y no se concreta ese fraccionamiento pues prácticamente se pierde esa autorización entonces tendrá que volver a solicitarla y volver a relotificar y volver a plantarle nuevamente al ayuntamiento una nueva redonación y esa parte es la que no estamos por ahí muy al pendiente y que de repente bueno pareciera abusivo para el fraccionador pero también tenemos que entender que si ya él prometió o sea entonces la promesa del primer 15% y esa ya es del municipio por decir y el otro 15% de la nueva redonación que relotifique pareciera que barbaridad pero bueno mejor ya no hacemos fraccionamiento pero en esa parte a nosotros lo que interesa es que esas áreas de donaciones estén inventariadas claro que sean parte del patrimonio porque al ratito casualmente aparecen dueños exfuncionarios ¿verdad? bueno pero bueno creo que aquí en Rivera no pasa eso en otros países en otros lugares seguramente con todo pero se nota se nota que tiene usted bastante dominado el tema bueno pues ya había sido tesorero en alguna otra ocasión fue presidente municipal interino también le sabe bien al teje y maneje de lo que es la administración pública y tiene tiempo ahora hasta para coordinar los esfuerzos de la feria de Río Verde ¿verdad? yo creo que no es cuestión de tiempo yo creo que es cuestión de que compromiso de compromiso por ahí nuestro presidente nos pidió nos dio esta encomienda que fue respaldada por el cabildo y bueno yo creo que hay que enterarle ya estás aquí no hay tiempo seguramente no hay tiempo viene parte de la administración muy con mucho trabajo viene la elaboración de presupuestos de ingresos hay que proyectar para el próximo año pero más sin embargo es esa tarea que creemos que directamente me afecta como tesorero y al presidente municipal y platicamos en ese tema ¿qué hacemos? bueno pues vamos entrándole no hay de otra la feria se viene a lo mejor lo más práctico y lo más cómodo es decir no hacemos feria no gastamos y hasta nos ahorramos una lanita ahí en lo que se gasta en la feria pero yo creo que al final es un compromiso que tiene el municipio la ley orgánica del municipio lo marca así es y al final la gente lo que quiere una fiesta fiesta para el pueblo es una tradición en Río Verde es una que va de la mano o que nace con las fiestas patronales y que esa parte pues la queremos también llevarla a cabo yo creo que no podemos dejar al lado que son fiestas patronales estamos celebrando los 400 años de la fundación de Río Verde que se derivan precisamente de la evangelización del municipio y que vamos muy de la mano con actividades de nuestra parroquia para los que somos católicos y para los que no bueno seguimos festejando esa parte la fundación de Río Verde que bueno es algo que no va a pasar nuevamente o no lo vamos a ver muchos otros 400 años creo ni 100 años más yo creo que esta parte si queremos recortar la inversión que el cabildo autoriza hasta esa cantidad pues estamos en condiciones como tesorería de aplicarlo hasta esos 2 millones de pesos y seguimos tocando puertas por ahí ayer que estuvo por aquí de visita nuestro señor gobernador pues el presidente municipal le ha sido un apetito apoyamos algo para la feria dentro de las otras cosas que le hemos pedido y dentro de las cosas que habrá en la feria es que le estamos solicitando al señor gobernador un módulo de atención para que no es una actividad propia de nosotros pero como un servicio que queremos de la licencia de manejar con descuento que queremos que por ahí también nuestro secretario de finanzas quedó que nos va a apoyar en esa parte dar un servicio a la comunidad que la gente vaya a la feria y aproveche aproveche ahí a regularizar su licencia de manejar entre otras cosas por ahí también ayer en pláticas con el gobernador de nuestro presidente municipal era solicitarle la idea que traemos para la feria es también traer una exposición ganadera entonces a través del secretario de ganadería de agricultura que por ahí estuvo este señor Santos Gastón Santos pues estaban en las mejores disposiciones de ahí hacer las relaciones necesarias para ver si es posible traer una exposición ganadera digna al municipio donde al final no es tanto lucir sino es apoyar a los productores ganaderos que hay en la región que con esto mejorar con estímulos con estímulos mejora su ganado y todo esto pues no nada más es diversión es también fomentar fomentar la industria aquí de la ganadería contador bueno siempre lo que llama la atención es el cartel quienes van a venir a la feria pero también otra parte muy importante es cuánto se va a cobrar de entrada sabemos que inclusive ustedes estarán dando trabajo a la gente que tenga algún tipo de discapacidad en la feria platíquenos por favor yo creo que esa parte si es si es importante normalmente preguntan quién va a estar en la feria uno quisiera tener los mejores artistas del país o de internacionales pero si tienes dos millones de pesos no hacemos nada se te va con uno decían por qué no tiene a Julián Álvarez porque el señor cobra un millón y medio de pesos más otros requerimientos que pide y ahí se fue todo los dos millones entonces no es posible quisiera mostrar muchas cosas pero bueno tenemos lo que es la inauguración el día 16 de noviembre estará abriendo la Tierra del Pueblo Ángeles Azules que es un grupo creo que hoy en día está de moda para los grandes jóvenes y no tan jóvenes todo el mundo ya le gusta esa música nuevamente que está dando dos o tres de moda está por ahí el día 18 sábado 18 el grupo pesado un día antes pesado también grupo renombre que sabemos que es un grupo también taquillero tenemos que ver las dos partes que la gente le guste que sea taquillero por ahí otros grupos también del género norteño que están por confirmarnos si sea previo estará bueno los tres grandes que traemos bueno por así decirlo el día 25 por ahí estará nuestro querido amigo el doctor Chesane el día 25 y estará también que novedad que novedad y cerrando este señor que se llama un joven Germán Montero que es también de esta música regional que hoy le llaman que es lo que realmente la gente pero que es muy taquillero este amigo que es muy taquillero son jóvenes que son taquilleros hoy en día este pareciera que todo es muy grupero pero bueno el año pasado metimos gente de pop música pop y realmente bajaba la entrada la gente no fue verdad entonces yo creo que cuál es lo que qué es lo que la gente quiere pues música grupera al final yo creo que tienes que llevarle a la gente lo que la gente quiere pues eso es para el pueblo así es y habrá seguramente temas culturales ahí estamos por ahí en pláticas para ver si la universidad autónoma nos manda algunos ballet folclóricos este la secretaría de seguridad pública la orquesta este temas que también confunden y que hay gente para que les gusta también esa parte entonces yo creo que son estará un poquito diferente estaremos presentando una pues novedad creo que es un show ecuestre que es un show medieval que estará todos los días que estará todos los días que será un módulo ahí al centro de la feria donde la gente puede ir todos los días a ver un show medieval creemos que según gratuito también gratuito seguramente donde todos los días será diferente sobre todo los días habrá además del que sea el espectáculo donde habrá actores con vestuario de la época medieval donde la lucha entre los dos guerreros ahí de el famoso escudo y la espada y donde todo está muy escenificado muy real y también habrá dentro de ese marco de ese show posiblemente un show de demostración de caballos bailadores que son un show ecuestre y que podemos estar en exhibición para que la gente también los aprecie son de las cosas que estamos por ahí concretando que son caballos seguras el costo de la entrada el costo de la entrada hablamos que será de manera general seguramente de 20 pesos estamos por ahí valorando y que será platicado con nuestros amigos compañeros de regidor cabildo la el valor si los días que esté por Ángeles Azules y Pesados que son los grupos que nos cobran bastantito aumentar un poco la tarifa para poder recuperar y poder darle más espectáculos a la gente y en la parte que usted decía en el contratar gente con discapacidad es un tema que a mí me gusta mucho un tema que creo que es gente que vale la pena apoyar y que tienen que y que pueden estar ahí es gente que bueno yo lo digo con mi hija es una gente maravillosa gente que tiene que estar y que puede que solo necesitan una oportunidad yo creo que a veces hay gente que nos decimos que estamos completos y estamos más discapacitados que ayuda y se las ingenian para hacer todo entonces yo creo que esa parte que da la oportunidad de participar hay taquillas donde pueden estar ellos recogiendo boletos hay muchas áreas en la área administrativa hay muchas áreas donde pueden estar estas personas si se acercan con gusto estaremos ahí apoyando si bonito el tema si 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 yo sé que lo siente y bueno mire yo lo siento porque si este se vive cuando se vive en carne propia este es cuando cuando pues te sensibiliza y sobre todo pues sabes sabes que si pueden con este tipo de encargos y sé que lo van a hacer muy bien yo creo que si yo que yo soy de las personas que bueno al menos nosotros como papás de Piles somos personas que hemos desde que nació ver a una persona igual yo creo que la diferencia la hacemos con papás el día que tú como papás no haces la diferencia pues ya andas mal entonces yo creo que esta es la parte importante y sobre todo yo siempre he dicho no lucrar con la discapacidad porque luego claro claro a nombre de eso luego los políticos les gusta lucrar con la discapacidad bueno es un tema muy que no tiene nada que ver con esto pero yo siempre soy en contra de lucrar con la discapacidad y con otro tipo de cosas entonces yo creo que aquí volviendo a los temas que que nos ocupan pues yo creo que quiero invitar a la gente a que se acerque al ayuntamiento a la tesorería a quien tenga rezagos en materia de adeudos y no nada más de predial hay muchos adeudos estamos haciendo programas de convenios para pagos que no tiene para pagar un solo exhibición no les hacemos convenios de pagos que fue uno de los temas que se vieron en el cabildo ya hay autorización donde la gente podrá hacer un convenio de 4 o 5 pagos como lo vea conveniente y más cómodo para ellos estamos también por renovar nuestro sistema catastral fue uno de los temas que se manejaba en la Junta de Cabildo actualizar los software los equipos que no cuestan 3 pesos que no son baratos pero si necesitamos estar actuales para poder saber exactamente quien nos debe quien no nos debe ir a buscarlos hay una pues una desorganización puede llamarlo no de ahorita de años en el catástrofe municipal donde no hay una coordinación entre el área de catástrofe y desarrollo urbano y el registro público de la propiedad a veces hay 3 datos diferentes sobre una propiedad y solo eso es cuando alguien va a vender un predio que ocupa el avalúo que ocupa el predio del corriente y no hay una coincidencia en información y ese tema también se ha manejado mucho a través de la comisión de desarrollo urbano el ver esos tipos de temas de que la gente tenga seguridad de que sus bienes están debidamente registrados pero ahora con el tema de transparencia de reforma también tenemos que garantizarle al ciudadano propietario que sus bienes están protegidos de información hacia el exterior yo no puedo ir a pedirle qué propiedades tiene la señora Alejandra porque va a decir bueno que me importa segundo no tengo por qué saber qué propiedades tiene porque es un tema ni se preocupe no tengo nada pero un tema de seguridad hoy en día es un problema pero al final de eso son garantías constitucionales que tenemos todos como individuos de tener propiedades una garantía pero también tengo la garantía de que no se difunda mis propiedades si pagar mi obligación de pagar pero no tengo por qué la gente andar sabiendo esa parte se está procurando estos nuevos sistemas software que tenemos que queremos implementar es de que la gente no conozca la información de otras personas porque ahorita es muy práctico yo puedo ir a la catástrofe oiga qué predios tiene tal persona y con el puro nombre pues sale ahí la lista de cuántos tiene y pues es un tema delicado porque un usuario nos puede demandar y con la mano la cintura nos da una demanda entonces esa parte son de las que queremos garantizar a la gente y sobre todo el tema es recaudar que la gente recaude queremos invitar a la gente que también transmite su licencia de funcionamiento uso de suelos son muy necesarios a veces nada más antes de que caiga de que te caiga una sanción así es porque únicamente nos registramos en Hacienda ya concreté en Hacienda y ya la libré pero tenemos la obligación de tener una licencia de uso de suelos a ver si mi negocio está donde debo en una ubicación correcta porque luego es que queremos tener un negocio de un antro cerca en el centro y no es posible porque la gente hay un plan de desarrollo que se debe de respetar hay un tiene que ver tener la parte donde protección civil dictamina es apto no es apto tengo mis condiciones necesarias de repente vemos comidas económicas por todos lados cocinas económicas loncherías con tanques que han explotado en algún lado y son temas que no nada más es recaudatorio es un tema de seguridad y que el tema de prevención lo hemos visto que ha funcionado y esa parte aparte que nos recauda nosotros como municipio le damos seguridad tanto al propietario como al usuario de esos negocios de establecimientos que tengan que ir a hacer un uso yo creo que el uso de suelos no son caros licencia acérquense acérquense lo tramitamos le da una seguridad y además planes de pago inclusive si estamos atrasados que eso es bien importante pues bueno estaremos muy pendientes de lo que siga de la feria como siempre le agradezco le agradezco contador que tan complicado es trabajar con Ramón Torres dice que no es complicado yo creo que cuando ha habido una amistad de muchos años con el médico con Ramón y amistad si usted quiere partidista donde hemos trabajado en varias campañas desde hace muchos años y hemos participado y hemos hecho equipo en muchos partes y también no nada más para la campaña pues también con el tema de convivios personales familiares y de amistad yo creo que es es muy cómodo trabajar yo he dicho he trabajado con dos presentes más anteriormente y con ellos también tengo un gran aspecto y son amigos también pero bueno con Ramón será que hemos comido más y es una pues es un gusto trabajar con Ramón yo creo que muchos hemos es un tipazo como usted dice es un gusto trabajar con Ramón creo que coincidimos en muchas cosas en el tema de los dinerda por ahí nos dicen que somos muy codos más bien eso iba a decir pero bueno yo creo que en eso estriba hay que ahorrar en las cosas el buen manejo de la hacienda y llevarle a la gente lo que ocupa hemos demostrado que con la recaudación municipal de este año pues remodelamos la plaza principal compramos maquinaria por ahí le remodelamos la plaza de San Juan un poco hemos metido los programas de bacheo tanto en cabecera como en comunidades y es con la recaudación municipal o sea no anteriormente el recurso propio era únicamente para el gasto corriente no a minas apelerías gastos administrativos y hoy en día estamos demostrando a la gente que su dinero ahí está invertido y que el próximo año 2017 seguramente le vamos a estar también diciendo lo que ustedes nos dieron aquí está estamos remodelando también rastro equipando los áreas de servicios municipales bueno ahí está el dinero que la gente está pagando muchas gracias con todo felicidades por su trabajo muchas gracias y a sus órdenes muy amable muchísimas gracias bueno pues ya nos vamos gracias muchas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos grupo informativo 29 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga feliz domingo y que viva que viva la familia hasta mañana si Dios quiere y usted también que viva la confianza Gracias.